Yo estaba en un vacío, yo estaba en un vacío, ya ves lo que sucedía Cuando ya me divertirás, y empezaba a vacilar, no se me ocurra ni la voz ni la escucha Especial que me duró todo, se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el casareno, que me da consejos buenos Te va haciendo mi respiro, dame la mano al cabrido Y se abrazo bien malo al cabrido, dame la mano también Hable bien a tus amigos, y ofreceré tu amistad Y dirá que ha sido malo, nunca se me acercará En cambio todo lo bueno, contigo siempre estará Oye amor El nazareno me dijo, que me cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo, que ha sido malo conmigo Si vamos también, me dijo, que alzareno El nazareno me dijo, que me cuidará a mis amigos Todos mis amigos, en camino al cabrido Es el chile dиксiar Dereño me dijo, que alzareño me dijo, que ha sido malo conmigo Así, me dijo, que ha sido malo conmigo Y yo quería que me Apa La de ALEXANDEZ A continuación, eh, pero el nazareno me dijo, que hace切wife Dereño me dijo, que hace切wife Dereño no es ni la voz 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 ni Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió de vos Y cuando aquí estaba en el solero Y cuando se le da Pensaba en mi tierra Y se le había visto un perfecto Y cuando aquí estaba en el solero Y cuando aquí estaba en el solero Y cuando aquí estaba en el solero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!